Hablemos de quién es alias Camilo, capturado en inmediaciones de la zona de normalización de Ituango. Según la información oficial, estaría detrás de las amenazas a las autoridades del pueblo. Su detención es un argumento para la petición del gobernador de Antioquia al gobierno nacional, como ya lo veíamos, para que intervenga las zonas de normalización. Según el ejército, las amenazas contra el alcalde de Ituango llegaban desde la zona de normalización. Un bandido que estaba extorsionando y que se había indultado por las FARC y estaba en el ETC de Santa Lucía. Gracias a la labor de la población civil que nos informó, hoy cómo está informando la captura de este bandido que extorsionaba a los comerciantes del municipio de Ituango. El gobernador de Antioquia pidió una vez más al gobierno nacional control en las zonas veredales de las FARC. Lo que a uno lo horroriza es que este señor estaba recibiendo dinero al gobierno nacional, un dinero mensual por hacer parte de los miembros de las FARC que se desmovilizaron. En el reporte oficial, alias Camilo aparece como beneficiario de los subsidios de dinero del gobierno nacional.